¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, esta imagen es exclusiva, impactante, de nuestro Congreso de la Nación. Gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, la plaza de los dos congresos, la cúpula. Hola Débora, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Es impactante esta imagen. Muy buena. Miren, miren, miren lo que es esa Ciudad de Buenos Aires y ese Congreso realmente espectacular. Bueno, la actualidad legislativa, las principales noticias del día están aquí en Diputados TV, el resumen. Se ha trabajado desde temprano, temas que nosotros venimos tratando y que finalmente, finalmente, hoy se avanzó y mucho tiene que ver el tema niñez. Lo vamos a charlar en minutitos nada más. El resumen de este día en los títulos. La defensora de las niñas, niños y adolescentes, la doctora Marisa Graham, expuso ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en su primera actividad en el ámbito legislativo. La funcionaria habló de la necesidad de generar políticas públicas y un presupuesto acorde para garantizar las tareas de la institución. Además, anticipó que uno de los objetivos de su gestión es que todas las provincias tengan un organismo local en una función profundamente federal. Ampliaremos en Diputados TV el resumen con el testimonio de diputados y diputadas de esa comisión. El proyecto que crea una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes de COVID-19 fue convertido en ley. Esto fue el día de ayer en el Senado, donde recibió apoyo unánime. La iniciativa fue impulsada por el diputado y jefe del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner. También había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Baja. Además, repasaremos los números del coronavirus en la República Argentina con el informe vespertino del Ministerio de Salud. La Cámara de Diputados buscará sesionar la próxima semana en principio con un tema seguro en la agenda, la moratoria ampliada. La Comisión de Presupuestos y Hacienda analiza las modificaciones que propuso la oposición para así conseguir un dictamen de consenso. Se espera además la presencia del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para brindar su informe de gestión. Bueno, vamos con cada uno de estos temas. En unos minutos les voy a presentar los números cuando llegue el parte vespertino en relación a lo que ocurre desde el Ministerio de Salud de la Nación y en cuanto a la COVID-19 en estas últimas 24 horas. Bueno, tenés la información en relación a lo que ocurrió en cuanto a Niñez. Así es, hoy se presentó por primera vez aquí la defensora de la Niñez. Era un cargo que se creó en 2005 y recién el año pasado, a finales de año, se había ocupado ese cargo. Y bueno, apenas arrancó fue el tema... Sí, nunca se había acordado que se ha elegido por ambas cámaras y estuvo 15 años el proceso. Hasta que finalmente se concretó a finales del año pasado y cuando comenzó el tema de la cuarentena, hoy lo que contaban era que tuvieron que dar un giro en la agenda. O sea que, a ver, debut y hacer todo un planteo de los lineamientos a seguir. O sea, prácticamente es una presentación ante el resto de los miembros. Sí, porque además la designación de Marisa Graham fue una designación con mucha controversia y mucha discusión por parte del Congreso, porque la designación de Marisa Graham se mezcló con la discusión sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Marisa Graham, cuando se discute la interrupción voluntaria del embarazo, viene al Congreso Nacional y expone ante el plenario de comisiones. Y ella marca su postura a favor del aborto, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ese antecedente generó una fuerte discusión a la hora de tener que designarla como la principal defensora del niño, por parte de un Congreso que estuvo dividido en torno a los que estaban a favor y en contra. Yo pienso en esta comisión, ¿no? Digo, debe ser el temario diverso, hablas niñas, niños, adolescentes, tenés para tratar cantidad de temas. No sé, el primero que se me ocurre y en estos tiempos imagino yo el tema violencia intrafamiliar en época de pandemia o de cuarentena, por ejemplo. Fue uno de los temas que de hecho se trató. Que justamente lo que comentaban era que a partir de la cuarentena los chicos fueron los más perjudicados y uno de los temas que se planteaba era este, que era el hecho de que vivan en la misma casa que muchas veces sus propios agresores. Claro, imagínate, si es difícil para la mujer de la casa y no poder salir de esa situación, imaginen ustedes para un niño. Un tema, otro que imagino, ojo, es sentido común esto, Fer, el tema de educación. También, ¿no? Es decir, a ver, conectividad, etcétera, ¿no? No, pero además tenés lo que es la diagramación que hoy se estuvo hablando de la necesidad de extender lo que es la defensoría del niño a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Por eso se estuvo hablando que en cada una de las provincias tiene que haber como una especie de delegación y allá se generará una discusión respecto a, bueno, quién serán designados en cada una de las provincias defensores del niño. Porque son temas que se tienen que discutir y hay realidades que a lo mejor hay en el sur de la República Argentina y otras realidades en el norte. Y no es lo mismo que el Gran Buenos Aires. Claro, totalmente. O lo mismo que está ocurriendo en la capital federal en el norte o en el sur. Bueno, de hecho, en algún punto se relaciona con la Comisión de Educación, ¿no? Porque ahí decís, a ver, hablábamos esta semana todo lo relacionado con, a ver, en tu casa tienen internet, en tu casa tienen elementos, tenés computadoras, celulares, notebook, etcétera. Hay muchas zonas de la Argentina donde esa comodidad no se tiene. Bueno, exactamente. Por ejemplo. Y de hecho, con esto de la educación a distancia, los más perjudicados son los que no tienen acceso a educación. Entonces, se está dando también mucho el tema de la deserción escolar, que fue otro de los asuntos que se trató hoy. O como muchos chicos, creo que un 70% de los chicos no desayunan en estos días, porque muchos van al colegio justamente a desayunar. Y aprovechan el colegio para ir y el desayuno. Entonces, otra de las problemáticas que surgieron más de la deserción escolar es el tema de la alimentación, cómo se están perdiendo el desayuno. Contame, ¿cómo designás a una persona al frente de una comisión tan diversa? O sea, ¿qué tenés que tener? Una orientación, no sé, psicopedagoga, sos docente, tenés que subirse de mamá o no, no lo sé, pero tenés que tener una experiencia para poder determinar ciertos temas. No fue tan difícil tener que designar al defensor del niño, la niña y adolescente, en este caso la defensora y los dos defensores adjuntos. Más allá de lo político, más allá de las discusiones, el día que hubo que hacer la evaluación, había tantos postulantes porque hubo libertad de acción en torno a anotarse para ser designado defensor del niño. Hubo tantos postulantes que la prueba, la primera prueba, se tuvo que hacer en el recinto de la Cámara de Diputados. Para que esté un espacio cómodo, sentado. ¿Y por qué tiene que ser una mujer también? Yo lo plantearía. ¿Por qué una mujer? ¿No? Así como se plantea de un lado, también yo te lo planteo. Yo digo, ¿por qué una mujer? Tranquilamente podría haber sido, no sé si hubo postulantes o varones. No, bueno, uno de los defensores son varones. Ah, ¿entendés? Bueno, ¿por qué? Y bueno, por cantidad de situaciones. De los defensores adjuntos, ¿no? Claro, claro, sí, adjuntos, entiendo. Bueno, Roxana Reyes, expresidenta de la Comisión, un resumen de lo que ocurrió hoy. Mirá. Es muy importante encontrar este espacio donde podamos escucharnos, podamos hablar de las agendas comunes y de las agendas transversales que creemos que en cuanto a la niñez tenemos que enfrentar. Hay temas que nos preocupan y nos ocupan muchísimo. Entre ellos están los jardines maternales, un tema que tenemos en agenda y que esperamos pueda lograr un avance. Entonces, también, digamos que hemos logrado un acuerdo y un proyecto conjunto entre la Comisión de Familia y la Comisión de Comunicaciones que tiene que ver con la línea 102. En realidad, lo que logramos es la aplicación 102 y una campaña de comunicación masiva. Bueno, ahí está, ¿ves? Por ahí, campaña de comunicación, etc. Porque todo lo que pasa y todo lo que se plantea en esta comisión y a partir de ahora, ¿no? Bueno, también hay que comunicarlo. Vos sabés que, no sé si les pasa a ustedes, los dos son periodistas, cuando vos tenés que elegir a alguien para determinados temas en un noticiero, es decir, tema familia, ¿a quién llamás? A un cura. ¿Cómo? A un cura. Bueno, claro. ¿Cómo a familia? Decía, a ver, ¿con quién hablo? En producción, ¿a quién llamas? Sí, sí. ¿Te juro que es un tema? Sí, no hay especialistas. Acá, vos vas a tener, por lo menos, hay gente que está con los temas cotidianos, que es mamá o es papá o es abuelo o es docente, etc. Pero si no, es muy difícil decir, ¿quién es referente en relación a temas de niñez, de adolescencia, de familia, a estos temas que planteaba recién la Presidenta de la Comisión? Claro. Por eso me parece también lo que es interesante empezar a discutir ya los temas de fondo. Es decir, bueno, discutimos la situación y la problemática de los chicos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, empezamos a discutirlo ya en el Congreso Nacional. Por eso fue importante la presencia hoy de Marisa Graham. Y ya dejar de discutir cómo llegó, qué división hubo cuando fue la votación para elegirla, si estaba a favor o está en contra de la voto. Ya se votó, ya está. Ya está en función. Listo, ahora a trabajar, está bien lo que planteás. Está bien. Bueno, Marisa Graham, allí está, defensora de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros focalizamos en tres ejes. Ahora, en un documento que le presentamos al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Tres temas que nos parecen que son los más afectados por esta situación. Uno es el tema de cómo hacemos que vuelvan a la escuela los chicos y chicas que por temas de conectividad y otras desigualdades, no solo el tema de la conectividad, quedaron afuera. Ya hoy se fueron, de la secundaria sobre todo. Y para eso necesitamos, yo creo, y yo así se lo planteé al Jefe de Gabinete, yo creo que tiene que ser una gesta donde todos nos involucremos para que las chicas y los chicos vuelvan a la escuela. Los que se desgranaron ahora por el tema de la pandemia y los que se habían ido antes. El otro tema es el tema de la seguridad alimentaria, que se ve también afectada, tiene que ver con la escuela, porque la mayoría de los niños en la República Argentina, muchos de ellos, pero una gran mayoría, tienen alguna ingesta en la escuela, que los comedores escolares estén cerrados genera un problema. Entonces, ahí tenemos el problema de el hambre, en concreto, en algunos casos, y en la mayoría de los casos la malnutrición que se manifiesta en el sobrepeso y la obesidad, que trae consecuencias de la salud. Claro, ahí está, por ahí va la historia. La necesidad de alimento, la necesidad, o sea, necesidad es permanente. Ahora, cuando vos me hablás, ¿es solo una clase social o esto es para todos en forma transversal? Porque necesidades tienen todos los niños. Problemas intrafamiliares hay en todos los hogares, sin distinción de clase social. Bueno, y otra cosa que se planteaba hoy es que bajó mucho el número de chicos que van a vacunarse, por ejemplo, durante la cuarentena. Que eso quizás no tiene nada que ver con el sector social, sino por temor a ir a una institución o lo que fuera, eso también fue un tema. Bueno, a ver, la mayoría de los adultos discontinuó tratamientos que venía llevando previo a la cuarentena. Aparece todo esto, por lo mejor decir, por temor. Es decir, no, espero, interrumpiste algún tratamiento y los médicos dicen, vayan igual, etc. Pero bueno, en cuanto a los niños el tema es aún mucho mayor. Otro tema que imagino, no sé si lo trataron, pero sería importante tratarlo. ¿Vos sabés que cuatro meses los chiquitos encerrados en casa hay muchos que no quieren salir? Ay, sí, claro, es verdad eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de contagiarse, los nenes. Todos lo dicen los propios papás. Y otros porque están tan cómodos en su casa, computadora, celular, televisores, que tienen todas esas comodidades, obviamente. Y clases, y las clases también. Claro. Las clases ya incorporadas. A lo mejor hay chicos que se despiertan, tienen la clase, su conexión con el establecimiento educativo, y vuelven a dormir un rato más. Y la noche, la noche, viven más de noche, ¿no? Claro, están en la noche y los padres no le toman... Cuando vos decís niño, ¿cuál es la frontera de niño-adolescente? ¿Cuál es ahí? ¿Los 12, 13 años? No, claro, sí, 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 lo que se estipula. Lo que se estipula. Lo normal. No llega al joven, no, hasta adolescente. Hasta adolescente. Hasta adolescente, punto. Con las problemáticas que esto implica, ¿no? Por eso es muy amplio el abanico de discusiones, muy amplio el abanico temático que tiene Marisa Graham por enfrentar de aquí en adelante, ¿no? Bueno, para eso tiene las comisiones, para eso tiene gente especialista en cada... Me dijiste que es abogada especialista en niñez. En niñez, sí. Tiene 30 años de experiencia en la materia, profesora, sí, tenía un currículum interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, parte de lo que ocurrió hoy aquí en esta comisión. Es que nosotros creemos que la Argentina tiene que volver a instalar, en algunas épocas se instala, se ha instalado el debate alrededor de la renta básica para la niñez. Ajá. Y asegurarnos de tener un piso mínimo que asegure a niños, niñas y adolescentes que ninguno puede estar por debajo de la línea de la pobreza extrema. Argentina no tiene, más allá de la crisis en la que estamos, agudizada en los últimos tiempos, más la pandemia, estamos, tenemos, nos pasa de todo. Sabemos que esos fondos no se pueden movilizar mañana, por eso no es que se lo pedimos a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, pero sobre la base de la Asignación Universal por Hijo. Más la IFE, nosotros creemos que podemos empezar a poner arriba de la mesa la renta básica para la niñez y la adolescencia. Bien. Perdón, yo escuché más renta básica que más dinero que saldría de impuestos para solventar necesidades de niños, aparte de la AUH. No está definido aún, pero habló de reforzar la AUH. Ah, refuerzo ahí. Vamos a hablarlo con Laura Russo, que es de frente de todos por Buenos Aires, vicepresidenta primera de esta comisión, Laura Eduardo Serenelini. Gracias por atendernos, mucho gusto. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los que... Ahí escuchábamos recién esta necesidad, si mal no escuchamos, de ampliar la Asignación Universal por Hijo en casos de niños con necesidades. Sí, la defensora no lo definió así. Sí, la verdad es que solamente, como decía tu colega, simplemente lo mencionó como uno de los temas a desarrollar. La verdad que hoy fue una jornada muy ardua y súper intensa con la defensora porque inició esta mañana en la comisión bicameral del niño a las 10 de la mañana. Tuvimos una jornada muy larga de trabajo y después continuó en la comisión permanente de familia, niñez y adolescencia. O sea, hubo un recorrido por muchos, muchos temas. Tengo una lista para plantear. A ver, ¿cuál es el que más llama la atención, Laura, o donde ustedes creen que hay que hacer más foco de esos temas? Bueno, la defensora, por supuesto, el tema de la renta básica, pero lo propuso para una agenda más de mediano a largo plazo. Mencionó también temas de seguridad alimentaria y de hábitos alimentarios en la niñez, el abandono escolar, las desigualdades que bien ustedes mencionaban también en torno a lo que hace a la conectividad que tuvieron los niños, niñas y adolescentes durante este momento de la pandemia. Temas como el abuso sexual infantil y el embarazo temprano, la violencia que hay sobre los niños y poniendo énfasis en lo que es, digamos, toda esta etapa de aislamiento y en donde los niños, niñas y adolescentes no tienen contacto con otras instituciones que quizás son las que primero detectan esta problemática, como puede ser la escuela, alguna institución religiosa. A ver, en ese tema, diputada, ¿plantearon que hay chiquitos que no quieren salir de su casa? Dice, tanto tiempo, o tienen miedo algunos por contagiarse, otros dicen, no, estamos cómodos, y otros, imagino yo, en el extremo, dirán, quiero ver a mis amiguitos, primitos, etc., ¿no? Salir. Bueno, todo este abanico se da como tantos niños y pequeñas individualidades hay en todo, a lo largo y a lo ancho del país, pero también esas discrepancias se dan en torno a las posibilidades, ¿no es cierto? Quizás quienes hacen una ingesta diaria de alimentos en alguna institución tengan más deseos de salir, quienes tengan conectividad y puedan conectarse con sus amigos por alguna tecnología quizás tengan un poco menos, ¿no es cierto? El tema es que, bueno, son muchos los temas que se abordaron. Hay un tema que sí quiero mencionar, que la figura de la defensora del niño, en este caso es una mujer, pero te estaba escuchando, Eduardo, con anterioridad, no necesariamente tiene que ser una mujer, de hecho participó de la terna un varón, un hombre que hoy es el actual secretario nacional de Niñez a la Familia, que es Gabriel Lerner, y es una figura que aborda todos los ámbitos y todo el espectro de la vida humana de los más pequeños, ¿no es cierto? Entonces hay muchas profesiones, digamos, que pueden estar relacionadas a lo que es este abordaje de la niñez, como tantos ámbitos y esferas en la vida uno tiene, así es como hay presentes que están preparados para llevar esta función. Abogados de familia, bueno, el doctor Lerner es también abogado, al igual que la doctora Marisa Graham, trabajadores sociales, psicopedagogos, médicos, es un abordaje de integrar lo que se intenta establecer. Está muy bien, claro. Y la figura del defensor del niño es una figura que en realidad quisiera mencionar que ya estaba prevista por la ley 26.061, que es la ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, que fue sancionada en el año 2005, pero recién ahora llegamos a la figura de una defensora, en este caso encarnada por la doctora Graham. Laura... Y lo que mencionábamos... Sí, perdón. Sí. No, no, un poco nosotros también recordamos toda la discusión que se dio, ¿no?, para designar finalmente a la doctora Graham al frente de la defensoría. ¿Cuáles van a ser en definitiva los pasos siguientes en torno a abordar la cantidad de temas que hoy estuvieron discutiendo y problemáticas que estuvieron reflejando en torno a los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Cómo van a ir abordando los diferentes temas y cómo va a ser ese ida y vuelta con la defensora? Bueno, hoy quedamos en establecer metodologías de trabajo de aquí en adelante. Como les comentaba, es una figura que recién ahora, 15 años después de la sanción de la ley, está representada en una persona y en un equipo de trabajo que es interdisciplinario, que es diverso y que es federal, y que recién ahora, hace 4 o 5 meses, está en funciones y hay mucho de la metodología de trabajo que tendremos que definir juntos. Y una cuestión que planteábamos en esta reunión que se hizo tan extensa por la diversidad de temas, justamente es quizás realizar reuniones más acotadas en el tiempo y por temáticas como para ir trabajando juntos. ¿Cuánto duró la reunión? Porque hace mucho hincapié en la reunión. ¿Cuánto duró? ¿Dos horas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuánto tiempo? No, casi cuatro horas. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, es la presentación. Bueno, no, Débora, es la presentación. Sí, había que dedicarla. Además, te han esperado 15 años. Se lo merecía. Y durante la exposición de hoy también se habló de un convenio con la Oficina de Presupuestos del Congreso. ¿Cómo imaginan que para el año que viene puede verse plasmado todo el asunto de la niñez en el nuevo presupuesto? No, no es un convenio, sino que al ser un instituto nuevo nosotros tendremos que debatir, como todos los años, la ley de presupuesto y en ese sentido hubo diputadas que plantearon ponerse a disposición de la defensora como para plantear las metas presupuestarias que tiene en función de los planes de trabajo y elaborarlos juntos. Y como es una ley que debemos aprobar todos los diputados, ponernos a disposición para tomar conocimiento de los planes de trabajo de la Defensoría. ¿Qué lleva a los temas de los nenes? O sea, porque al principio hay que escuchar a un chiquito o a una nena adolescente, etc., para entender sus problemas. ¿Cómo lo tratan allí en comisión? Bueno, el derecho de los niños a la escucha es un derecho que está garantizado por la Convención de los Derechos del Niño, por nuestra Constitución Nacional, y de ahí que la defensora haya planteado también la escucha de los niños, niñas y adolescentes como una de las metas de su gestión. Esta meta también es parte de los objetivos de la SENAP, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Me atrevo a decir esto porque justamente ayer estuve reunida con el secretario, el doctor Gabriel, y hablamos de este tema también. Y hay muchos mecanismos de participación. En gestiones anteriores se habían hecho encuentros presenciales en distintas provincias, se hacen a nivel federal, los encara habitualmente la Secretaría de Niñas y Adolescencia y Familia, pero la defensora también manifestó, ella ha sido parte del Ministerio de Desarrollo en su momento también, y ha encarado justamente estas políticas para quien fuera la ministra en su momento, la doctora Alicia Kirchner. La pregunta surge por lo siguiente, siempre uno piensa el nene que está en su familia, mamá, papá, el nene, o mamá, mamá y el nene, o papá, papá y el nene, no importa. Pero también está la cantidad de niños que son huérfanos y están en alguna residencia o están en alguna institución, aquellos que a veces como ciudadanos nos quejamos sin saber, es decir, acá están los pibes que delinquen, entran y salen, digo, ¿se ocupan de esa porción de adolescentes y de niños? Sí, nos ocupamos muchísimo, en el país hay alrededor de 8.000 niños que están sin cuidados parentales, esto significa que están con alguna medida de abrigo en alguna institución, 8.000, 8.000. Alrededor de 8.000 en todo el país que tienen medidas de abrigo por no tener cuidados parentales apropiados. Y después, el abordaje de esta problemática está descentralizado en todos los gobiernos provinciales y a su vez en los servicios locales. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene su servicio local de niñez, adolescencia y familia. En el caso de la municipalidad de Escobar, que es el distrito al que yo pertenezco, yo vivo en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un hogar de protección para la niñez y adolescencia. Y bueno, cada uno intenta dar lo mejor posible en el marco de la ley 26.061, que es la que protege y ampara a todos los niños, niñas y adolescentes. Y a su vez, escucha a esos chicos en cuanto a las necesidades. Se los escucha, se les hace seguir. A eso me refiero. Sí. Sí, así es. Porque esta ley que fue sancionada en 2005, justamente es novedosa y revolucionaria en los conceptos que propone de escuchar el interés superior del niño. Y esto significa ni más ni menos que darle prioridad a las políticas públicas que tienen relación con la vida de los niños, niñez y adolescentes. Ahora, diputada, ¿cómo va a ser la descentralización de la defensoría? A partir de lo que usted está señalando que en las provincias ya existen secretarías o en los municipios, en algunos municipios ya existen también las direcciones o secretarías de niñez. Mire, Fernando, quizás esa pregunta sea un poquito más para la defensora que es la que está liderando esta defensoría, pero ella hoy planteó que hay cinco defensores provinciales que están en la provincia de La Pampa, en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe y en Santiago del Estero y ella tiene un diálogo, digamos, de paridad con estos cinco defensores provinciales y quisiera hacer extensiva esta invitación a conformar esta figura del defensor del niño con rango provincial en todas las provincias y jurisdicciones del país. A su vez, hay algunos municipios de los más de 2.400 que hay en todo el país que también han establecido la figura del defensor del niño municipal. Esto es el defensor del niño local. Personalmente, yo creo que cuando existen estas instituciones a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, por supuesto que se mejora y se amplía mucho más la posibilidad de escucha porque es tu vecinito el que te está hablando, el que te viene a buscar y a veces cuando hablamos de que se dificulta quizás el acceso o por ejemplo la niña telefónica número 102 que es la que existe para la denuncia de violencia infantil o para cualquier otra consulta que tenga que ver con la niñez, bueno, hay algunos hábitos en la sociedad que están cambiando. Ya casi no hay chicos que marquen un número telefónico pero que sí quizás tienen acceso a una aplicación o buscan una página web o pueden mandar un WhatsApp que es lo que está pasando en algunas localidades. Algunos servicios locales han establecido una línea de WhatsApp y dan cuenta de que tienen mayor respuesta y mayor demanda también de respuestas por parte de los niños o de algún familiar o de un vecino. dada la realidad argentina ya estamos hablando de un 50% de pobreza estamos hablando de un número lamentable ¿cuál es la situación de los adolescentes y los niños dentro de esa realidad argentina? Bueno, también es una pregunta muy amplia porque así de vasto y extenso es nuestro territorio y son muchas las realidades que se viven. Yo que pertenezco a la provincia de Buenos Aires Y comencemos por Escobar comencemos por Escobar y provincia de Buenos Aires imagino que dentro de ese 50% bueno, una necesidad pero y que no es solo alimento. No, así es yo lo que iba a comentar es que en mi primer intervención en este periodo legislativo hice mención de que estamos arrancando una gestión en donde 6 de cada 10 niños en nuestro país no comen ese número habría que ver pos pandemia a cuánto se eleva ¿no es cierto? Más allá de las ayudas del Estado que sabemos que están que existen que hay familias que están subsistiendo gracias a esas ayudas a los bolsones de comida al ingreso familiar de emergencia a distintas ayudas que hay estatales pero hoy la defensora planteaba también y es lo que vivimos los legisladores cada uno en su provincia ¿qué pasa con las penalidades para el acceso a esa ayuda cuando los chicos no pueden estar concurriendo a la escuela o esa mamá que no puede viajar o que prefiere no viajar hasta la escuela para no exponer a sus hijos o no puede porque está haciendo una changa o la irresponsabilidad también muchas veces ¿no? a veces es mamá es papá pero también con irresponsabilidad de no hacerse cargo de sus hijos debe existir también y que nosotros como Estado tampoco estemos facilitando el acceso a la identidad el derecho a la identidad de los chicos hoy hay niños que están naciendo si bien no es que tienen una tarjeta en el momento de que nacen ese índice empieza un poquito después en la vida de una persona a crecer y después se amesita que es el estudio que tenemos sobre las ayudas en los niños bueno hoy tenemos que como Estado también estar cerca para garantizar el derecho a la identidad de todos los chicos que están naciendo en el marco del COVID-19 también hoy durante la comisión se habló de la deserción de los chicos en la escuela ¿cuánto creen que puede incrementarse esto una vez que termine la pandemia? ¿qué números se imaginan? Mire, yo no tengo una proyección acerca de ese número porque como los chicos no solamente están dejando de ir a la escuela en momentos en donde la escolaridad es presencial quizás es más fácil de evaluar ¿no? tenés el chico sí o el chico no en momentos de virtualidad es un poquito más difícil tendremos que esperar a la vuelta para ver realmente cuántos regresan y lo que comentabas sobre el 70% de niños niñas y adolescentes que no desayunan por ejemplo bueno, ese es un dato clave para resolver es una política que sin duda tenemos que pensar a partir de ahora hoy repasábamos que el rol de la defensora o defensor del niño no es ni diseñar ni aplicar políticas públicas pero que sí es velar es controlar es monitorear bueno, este dato que ellos están obteniendo de la realidad va a permitir que rápidamente se tengan que gestionar políticas públicas para no solamente las medidas de emergencia que se están dando ahora en este momento ya porque el hambre no espera y es un crimen que no se puede posponer sino para el día después ¿no es cierto? ¿qué es lo que va a pasar cuando volvamos? ¿cómo tienen que ser esos bolsones de comida? hoy estamos hablando de la incorporación de más productos frescos en la composición de ese plan porque además del problema de la falta de alimentación tenemos el problema de la mala alimentación aparte de la no posibilidad de llegar al comedor y todo eso es claro diputada Ruso gracias gracias estos minutos fueron muy valorados muchas gracias gracias a ustedes buenas noches gracias 6 de cada 10 chicos no comen si, no son datos vergüenza ajena no, y no tenemos todavía los datos post pandemia claro 6 de cada 10 chicos 6 de cada 10 chicos no comen en Argentina y está muy bien tu pregunta va a la escuela porque tiene el café con leche y el afajorcito y el almuerzo etcétera hoy no está yendo no, tal cual sí, sí, sí ¿qué hace? a ver, el alimento está porque la provincia imagino o en la ciudad o en alguna situación dada la provincia la localidad puntual está el alimento ahora hay que llevárselo al domicilio o los chiquitos tienen que ir al lugar no lo están haciendo no, no, claro o sea, no están comiendo no, bueno o están comiendo de alguna manera diferente en torno a la entrega que el Estado hace a partir de lo que era habitual hacerlo en el colegio que lo hace de otra manera sí, sí, sí entiendo saludo a Alicia Fregonese del PRO por Entre Ríos vicepresidenta segunda de la comisión Alicia Eduardo Serenelini mucho gusto ¿qué tal? ¿cómo les va? bien, muy bien muchas gracias por llamar muy bien, gracias el número ese que nos acaba de dar la diputada ruso de 10 chicos comen 6 no comen es muy fuerte el tema Alicia y la verdad que nosotros tenemos una brecha y una diferencia y la verdad que las desigualdades en el país son enormes desde la provisión de agua también y de cloacas algo que durante nuestra gestión también trabajamos pero hay provincias que ni siquiera tienen agua no tienen ni siquiera luz no tienen nada entonces me parece que esto es una deuda de décadas diría yo y bueno y tenemos que estar todos juntos para solucionarnos así que lo que pasó hoy realmente fue muy bueno algo más a usted le llamó la atención de decir bueno este es un tema el tema alimento es básico ¿qué otros temas fuertes así relacionados con Inés y Adolescencia? y por empezar desde educación por ejemplo nosotros vimos durante la pandemia estamos viendo la falta de acceso ¿sí? de los niños a tener una cantidad pedagógica ¿sí? entonces nosotros no sabemos cuándo va a terminar la pandemia tampoco sabemos cuándo los chicos van a volver a la escuela y como bien se dijo hoy en la comisión también la escuela es un lugar donde el niño puede interactuar con alguien por fuera de su familia sabemos que con la pandemia todo lo que es la violencia o el abuso infantil se da intrafamiliarmente entonces esa falta de conexión entre el docente y el alumno hace que también no se pueda percibir estas situaciones donde los niños muchas veces no pueden hacer las denuncias entonces es el docente o la comunidad educativa que a través de esa relación y ese vínculo puede detectar y puede evitar o tomar alguna acción así que son muchos los temas también el tema de los comedores escolares como bien explicaron también otro de los grandes temas son la niñez y la adolescencia institucionalizada qué pasa con esos dispositivos institucionales tanto públicos como privados que hoy están encima teniendo esta pandemia cuál es la tensión qué es lo que pasa supimos que hay casos de COVID existieron casos de COVID en Cava bueno la defensoría se pudo reunir pero se pudo reunir con las autoridades pero qué pasa en el resto del país claro qué pasa en provincia de Buenos Aires o por ejemplo cuando hablamos de la conectividad viste por eso nosotros estuvimos muy felices de que saliera la modificación del artículo 109 educación a distancia porque necesitamos permitir otras herramientas que no sean las presenciales porque no pueden las presenciales hoy no se pueden dar por el contexto de la pandemia pero sí necesitamos esas herramientas para que los niños pudieran tener acceso ahora ahí es donde vemos realmente esa brecha que hay entre los que tienen acceso a internet y los que no tienen acceso Alicia acá en esta pandemia la pandemia desnuda desnuda totalmente Alicia ¿cómo le va? Fernando Fraquilli saluda Alicia escuchando muy bien escuchándola a usted escuchando antes a la diputada ruso hay innumerables temas que las soluciones son muy difíciles o que le escapan a las manos de ustedes o de la propia defensoría hay que articular con los poderes ejecutivos con los poderes que tienen que ver no solo a nivel nacional sino también provincial o municipal bueno eso es fundamental y un poco justamente lo que nos alegró de la jornada que tuvimos hoy o de la reunión que tuvimos en la comisión es que justamente viniese la defensora de niñas niños y adolescentes con los defensores adjuntos a la comisión nos van a contarnos cómo se está integrando esta defensoría y cómo se está constituyendo ¿por qué? porque cuando nosotros asumimos en el 2015 la ley de protección integral era del 2005 se había sancionado en el 2005 y esta ley que establece un sistema nacional de protección y promoción de los derechos humanos de las niñas niños y adolescentes tenía una multiplicidad de organismos el único organismo que no estaba constituido era la defensoría entonces la defensoría es el ente contralor el que va a fiscalizar que las cosas sucedan para nosotros como congreso esto era fundamental era fundamental ¿por qué? porque el congreso lo que hace es sancionar leyes que generan políticas de estado que después el ejecutivo va a implementar y después el congreso pierde la posibilidad de poder hacer un seguimiento de lo que está pasando y ese es el rol de la defensoría por eso tenemos que estar muy felices de hoy tener una defensoría que fue un trabajo de los últimos años de la bicameral con un concurso transparente y que hoy tenemos esa figura esa figura bueno pero también ese congreso con cada uno de los miembros y más haciendo foco en la comisión tiene que tener una percepción de lo que pasa en la realidad escuchar a la gente a las familias en relación a los chicos ir y visitar un hogar ver qué pasa con droga alcohol etcétera son cosas diarias que sufrimos todos o disfrutamos todos digo esa percepción no la pueden tener sin necesidad de esperar 15 años una defensoría de la niñez o 14 nosotros 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 la podemos tener y la tenemos porque por suerte es un congreso federal claro y es un congreso que además tiene distintas fuerzas que hace que todo el mundo pueda tener una participación y una territorialidad que hace que podamos podamos tener una idea de lo que está sucediendo pero se necesitan estadísticas y muchas veces lo que pasa también es que no hay mucha correlación entre las estadísticas entre los mismos organismos del estado entonces por eso la defensoría del menor de la niñez cumple un rol fundamental entonces lo importante es que ahora defensoría comisión de familia los ministerios y todas las organizaciones que tengan que ver con la defensa de los derechos de las niñas niños adolescentes estén trabajando juntos porque esto es una deuda argentina con la niñez y con la infancia es una deuda de muchos años entonces lo que necesita es que todos nos sacamos cargo y en ese sentido me parece que esta es una oportunidad no sé si hay que sacar una ley más pero lo que sí tenemos que hacer es que las leyes que hoy existen se cumplan y hay una frase ¿qué leyes no se estarían cumpliendo? es que no sé si se están cumpliendo o no se están cumpliendo por ejemplo esta ley la 26061 no tenía la defensoría constituida entonces nos parece que para que no quede manca necesitaba tener este organismo constituido y pasaron 10 años hasta que se constituyó por eso nos parece muy importante esto y una de las frases que me queda hoy también de la bicameral fue algo que dijo Carla Carrizo que me encantó que en realidad este es un tema de derechos no es un tema de partidos políticos entonces todos los partidos políticos tenemos que trabajar por la defensa de los derechos de las niñas niños y adolescentes claro Alicia sabe que como marca también la constitución que dice que una vez por mes el jefe de gabinete tiene que venir al congreso a rendir su informe o un examen ante los propios legisladores me parece que ustedes no sé si a lo mejor ya está establecido pero que una vez cada un periodo de tiempo que puede ser un mes o menos de un mes la defensora tiene que venir al congreso a contarles cómo está la situación de los chicos porque es una situación realmente dramática y con el tiempo que transcurrió sin defensor me parece que hay que recuperar ese tiempo perdido y hay que empezar a trabajarlo más fuerte ¿no? Bueno es un poco la idea ella tendría que venir cada tres meses y la idea es trabajar juntos hoy tenemos la oportunidad de poder llegar y plantear problemas como por ejemplo puede ser la adopción o puede ser la niñez institucionalizada o por ejemplo el derecho que tiene un niño a la terminalidad escolar miles de aspectos que tienen que ver con la infancia y con la vulnerabilidad de los derechos de la infancia y la adolescencia me parece que hoy tenemos una gran oportunidad El tema drogas Alicia el tema drogas también obviamente es uno de los grandes temas es uno de los grandes temas pero para me parece que es muy bueno hoy tener constituida una defensoría que se va si bien no puede no va a legislar si lo que va a hacer es un monitoreo y además va a exigir que se cumpla lo que está establecido y hasta ahora ¿cómo funcionaba sin la defensoría? ¿cómo funcionaba el accionar en relación a adolescencia? ¿eh? y bueno estamos justamente hablando son 10 días 10 años perdón ¿cómo funcionó? ¿con poca información? ¿sin monitoreo? ¿cómo? a ver explíqueme un poquito ¿cómo funcionaba? y bueno yo puedo decir lo que nos pasó a nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Educación necesitamos por ejemplo tener datos y estadísticas de varios ministerios para poder establecer cuáles eran las zonas de mayor vulnerabilidad que eso tenía un cruce de datos para por ejemplo identificar cuáles eran las escuelas donde había más problemas tenía más dificultad en en los aprendizajes entonces al poder hacer ese cruce de datos se pudo establecer cuáles qué escuelas necesitaban más atención fueron 2.500 escuelas se llamó Escuela Faro y ahí pudieron trabajar Nación y las jurisdicciones para poder solucionar un problema que es tan importante que es el derecho de niño a una educación de calidad entonces me parece que eso que nosotros hicimos como tantas cosas tiene que ser una política de Estado y justamente como decíamos la idea el hecho de que se constituya esta defensoría nos va a ayudar a poder justamente atender estas desigualdades eso nos parece que es muy importante y el tema vacunas hoy se habló que durante la cuarentena bajó mucho el o no sé si dieron números el número de chicos que van a vacunarse ¿se habló de alguna forma para revertir esta situación? ¿alguna campaña? un poco la defensora del menor lo que dijo y que tiene que ver también con lo que está pasando con todos los niños en Argentina muchos niños muchos niños hoy tienen miedo a salir a la calle por el contagio muchos padres y niños no quieren vacunarse muchos niños y padres y docentes no quieren tampoco no todos los docentes ni los padres ni los niños quieren volver a la escuela por el miedo que hay entonces es importante trabajar sobre la comunicación y poder un poco disminuir esa angustia que genera la pandemia entonces para todos nosotros que tenemos que ir a hacernos un estudio a un hospital tal vez estamos esperando a que pase un poco el tema de la pandemia porque tenemos nosotros miedos tal vez de ir a un hospital lo mismo pasa con los niños esto no puede escapar si nos pasan nosotros los grandes les pasa a los niños también qué temas bueno es muy importante lo vamos a seguir charlando seguramente durante el resto de los meses gracias diputada Fregonese muy amable no gracias a ustedes gracias muy amable un buen fin de semana gracias gracias es fuerte el tema no interesante lo que planteo que por ahí no hace falta nuevas leyes sino que se cumplan las que ya están mirá lo amplio que es un poco lo que charlamos cuando comenzamos el programa es bien amplio ahora no tenías defensoría entonces claro a ellos se les complicaba y mucho la información y el monitoreo y todo lo que y la coordinación de buscar una respuesta el tema es encontrar porque de repente los el diagnóstico el problema es conocido el problema es encontrar una respuesta ¿cómo pasaron tantos años? no le dieron bola directamente vamos a ser directos y estamos hablando de los chicos uy pobre los nenes de 10 ya y no comen bueno y vamos viejo ¿no? si 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 sobra gente no me digan que no y estás hablando claro ¿sabes que pasa este Fernando? el chico no se queja claro no tienen sindicato ¿cómo? no tienen sindicato no tienen vos una agrupación y van creciendo y chiquitos y van creciendo y dicen mirá cuatro nenes cinco nenes y no es solo la comida si vos agarrás cualquier ser humano chiquito empezá y tenés la comida la este la distracción el juego la educación la sexualidad mirá si tenés pero la droga las adicciones el peligro el peligro y sin embargo no bueno 10 años pasaron 10 o 14 cuéntame no se sancionó en 2005 y recién el año pasado que encima en el medio estuvo todo este debate de si estaba a favor en contra de la interrupción voluntaria del embarazo entonces que también se lo quiso posponer una vez perdón el embarazo adolescente bueno mirá si tenés claro bueno que tiene que ver primer paso la sexualidad la educación en los colegios privados y se da una educación sexual así allí sí tuvo a punto casi de naufragar la designación de Marisa Graham porque en el medio que se postergaba lo que era hasta mismo la aprobación por parte de las cámaras una vez que se designa la comisión bicameral que se designa al defensor esa designación tiene que ser ratificada por cada una de las cámaras lo había ratificado el senado diputados no lo había ratificado y se postergaba y llegó creo que hasta el recambio del vencimiento de los mandatos de los diputados en diciembre y con la nueva cámara recién se pudo aprobar la designación por supuesto que esto ahora no te está asegurando el resultado positivo en todo no porque van a surgir los temas que seguro se escondían debajo bueno vamos a ver resultados que ya estamos resultados números que tienen que ver con el ministerio de salud de la nación tienen que ver con el servicio vespertino en cuanto es un adelanto podemos hacer una pausa y vamos a profundizar en la información 5.493 nuevos contagios estamos cerca de los 6.000 ya son dos días ayer también ayer pasamos son dos días seguidos que estamos ahí con datos muy muy elevados en todo el país ascienden a 153.520 la cantidad de casos fallecieron 105 personas viste que venimos tomando como parámetros el número 100 bueno 105 en total ascienden a 2.807 estos son números que como les venimos contando tienen un retraso en relación al momento que se hizo el testeo y hoy tenés el resultado no entramos todavía yo te diría que estamos en la el confinamiento estricto la cuarentena estricta claro pues son como 14 días espera que empiecen los números en relación a cuando las autoridades dijeron la responsabilidad la tienen ustedes ustedes vieron hoy la calle vieron mucha gente yo estuve impresionado auto el tránsito la calle paseo no es como te aconsejan anda a hacer las compras y vuelve a casa hacemos la pausa y lo charlamos en un ratito hacemos una pausa este es el resumen aquí en Diputados TV ya volvemos vamos a ver ¡Gracias! ...trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, sus lugares de trabajo están vacíos, pero ellos siguen realizando las tareas desde sus casas para que la Cámara pueda seguir funcionando. Cada uno está poniendo el granito de arena para salir todos juntos de esta difícil situación que está atravesando la Argentina y el mundo entero. Hoy, a todos nosotros nos toca trabajar en otro ámbito, pero con la misma energía de siempre. A veces tenemos que interrumpir nuestro trabajo en casa para abrazar a quien nos acompaña en este momento tan difícil para todos. Y justo ahí es cuando la energía surge aún con más fuerza, porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a tres personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a tres personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quedate en tu casa. Argentina unida. Argentina presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingo, 21 horas, por DTV. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto, tanto, tanto para que te quedes en tu casa. Quedate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina presidencia. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Bueno, ahí tenemos imágenes del Congreso de la Nación son imágenes en vivo que estamos recibiendo desde uno de nuestros móviles allí en la plaza de los dos congresos y la fachada con la iluminación de la cúpula de nuestra casa Bueno, la actualidad legislativa las principales noticias del día ustedes saben que están aquí en Diputados TV el resumen y el tema que tenemos como en cada día y a esta hora desde el Ministerio de Salud de la Nación llegan los números en cuanto a esta pandemia a esta COVID-19 a este nuevo coronavirus y aquí están los números se registraron 5.493 nuevos contagios esto es en todo el país en las últimas 24 horas y en total ascienden a 153.000 520 lo del total de contagios de hoy 3.790 casos miren como sube 3.790 casos son de la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires 1.157 en una ciudad donde las propias autoridades dicen la verdad que no es necesario ir a fase 1 nuevamente es directamente imposible en Provincia de Buenos Aires el propio Ministro de Salud lo ha dicho si esto se complica y en línea con Ginés dice vamos a tener que regresar ir a fase 1 todos bueno es posible no es posible y va a ser bastante complejo va a ser muy difícil y un dato también a tener en cuenta digamos lo que tiene que ver con el virus y el 51,7% no, no, no de lo que es la transmisión la circulación del virus casi el 52% esto quiere decir que más de la mitad de las personas casi 6 personas de 10, 6 personas están infectadas hoy escuchaba al director de Santogliani y dice estuvimos muy preocupados la semana pasada muy preocupados esta semana un poco menos pero tenemos el 70, 75% de ocupación de camas en relación a terapia intensiva hace el número de 10 camas 7 y tenemos algunas ahí en reserva pero la verdad es que estamos realmente complicados esto porque lo sostenés ahí si los casos avanzan por eso cuando te preguntan ¿estamos ya en el pico? todavía no ¿cuándo nos vamos a enterar que llegamos al pico? cuando comienza a descender la curva entonces ahí es donde si llegamos al pico y ahí comienza a descender la curva llegamos dicen en capital y puede faltar una semana en provincia de Buenos Aires y poco bastante más entonces ahí es donde el ministro Trota toma el guante y dice ¿cuándo comenzamos las clases presenciales? no sé armemos protocolos todo lo que vos quieras cuando llegue la vacuna ¿cómo? cuando llegue la vacuna vuelven todos es el año que viene dijo cuando vuelven todos vuelven todos cuando esté la vacuna entonces es el año que viene 2021 y sí ya en relación a la vacuna ustedes saben que el mundo va tironeando ¿no? Oxford ahí está avanzando los chinos tienen lo suyo los chinos han dicho bueno Latinoamérica Caribe y les vamos a dar un buen crédito ¿para qué? para que después nos compren la vacuna para que astutos que son sí, sí nos dan el crédito bueno si no no la podríamos comprar directamente entonces nosotros vamos a tener la vacuna les vamos a otorgar crédito a América Latina Caribe y nos van a poder comprar una gran cantidad de millones de dosis para poder vacunarse eso el día que aparezcan las vacunas ojalá cuanto antes mejor el porcentaje de ocupación ahí está el tema de camas de terapia intensiva a nivel nacional 55,5% y en la zona de AMBA 64,3% 65.447 pacientes de coronavirus recuperados en todo el país y con esta cantidad de recuperados nos dan el pie para entrar en el tema plasma claro porque dicen que cada uno que dona plasma se pueden recuperar nueve personas ¿lo escucharon ustedes? nueve bueno nueve cinco diez ahí estamos varias lo cierto que finalmente el congreso terminó aprobando también por unanimidad con la sanción que dio el senado con el debate que se había iniciado aquí en la cámara de diputados el proyecto que unificó máximo kirchner con las diferentes fuerzas porque ese proyecto recordemos que el proyecto original de máximo kirchner tenía la firma de ritondo tenía la firma de varios diputados del oficialismo pero también de la oposición el doctor marcelo alac en relación a covid-19 y todas las necesidades nos decía lo siguiente a propósito de la vacuna nueva que se está explorando se lograron resolver muchas de las preguntas que tenemos en este sentido y se logró identificar que hay dos tipos de inmunidades distintas una es la inmunidad celular y otra es la inmunidad humoral es decir pasándote lo limpio una tiene que ver con células y otra tiene que ver con anticuerpos la que tiene que ver con anticuerpos es la que hace poco o viste que estuvimos conversando que las inmunoglobulinas parecía que después de un tiempo desaparecían pero las que se sostienen en el tiempo y las que te dan la inmunidad para que no se produzca una nueva infección es la celular eso es lo más interesante de toda esta cuestión por eso es tan importante el plasma por eso es tan importante el plasma exactamente porque no es solamente que vos le transmitís como dijimos alguna vez dentro de este gran océano los peces es decir todos los anticuerpos que vayan a trabajar para defender a la persona bueno importante ¿no? ¿cómo se va aprendiendo primero los científicos ¿no? la cantidad de médicos que tenemos y muy buenos y van viendo cómo es la situación y nos van acompañando a nosotros los que somos ignorantes absolutamente de esto y hay algo claro el virus no viene a nosotros nosotros lo vamos a buscar si vos te quedás en casa si vos te quedaste guardado si vos tenés un buen tapabocas si vos tenés una buena higiene porque después nos relajamos si bien nos han dicho todos los días en estos cuatro meses hay momentos ¿cuántas veces te lavas las manos por día con ya el alcohol en gel? un montón sí ah bueno porque yo digo mucho al principio era todo el mundo alcohol en gel ahora ya usan alcohol ya no en gel pero viste que vas a los locales y ya tenés ahí ahora está todo a la mano es como ya para mí es una rutina entrar a un local y ponerte el alcohol en gel el tema que más allá yo todavía me olvido a veces de ponerme más allá de esa rutina lo que se dio en los últimos días son las reuniones el tema de los encuentros familiares de amigos pensando que la pandemia ya pasó que al relajarse la cuarentena ya era un tema del pasado y entonces no iba a haber contagios y es lo que están viendo los infectólogos es difícil señalar al otro no es fácil esto no no es fácil es muy difícil cuatro meses hay gente que no vio a sus padres gente que no ve a sus nietos gente que quiere y los tiene ahí yo sé que bueno no importa bancátelo hay gente que puede bancar otros que no es muy complicado por ahí nosotros lo analizamos desde el lugar que salimos tenemos lugar de trabajo desde el lugar que tenés dos habitaciones aquel que está en un ambiente cuatro meses y no es tremendo no es nada sencillo trabajás en el mismo ambiente que tus chicos hacen la escuela están todos encerrados todo el día tenés que salir a despejarte lo necesitas y parte de todo esto es la idiosincrasia argentina nuestra cultura de vida es así y sobre esto hablaba el doctor Alack la información me está diciendo que lo que está ocurriendo era algo que era previsible no es nada que no estuviera pensado que podía ocurrir se vienen aumentando los casos porque bueno hay un montón de variables que se imbrican en todo esto no es solamente que hay una cuestión de contagio hay situaciones de mayor vulnerabilidad social no te olvides que algo que decimos permanentemente la idiosincrasia del latino es diferente la idiosincrasia del argentino es particularmente diferente entre los latinos tenemos que entender que las reglas están hechas para cumplirse que la gente tiene que estar yo desde el primer día de esta apertura que hubo hace unos días notaba que por la calle había mucha gente que iba sin barrijo sin tapabocas casi como una norma doctor Alá que es director médico de esta casa de la cámara de diputados vos sabés que escuchaba no sé si es Alemania que van a organizar un gran evento este un recital donde vas a tener gente infectada y gente que no está infectada y van a bailar y van a hacer todo lo que no hay que hacer y a partir de allí van a hacer un seguimiento de cada uno de esos individuos a ver cómo muta el virus o sea se pueden dar ese luz vamos a probar porque tenemos que saber a ver qué pasa ¿por qué? porque algunos decían bueno una vez que te contagiaste pasó el tiempo quedaste inmunizado punto ya está otros casos parece que no entonces esto lo van a llevar adelante creo que Alemania es un gran lugar imaginate vos una discoteca donde van a ver recitales van a hacer todo lo que no hay que hacer todos juntos mucha gente hombres mujeres niños gente de adultos mayores etcétera a ver cómo qué pasa con el virus entre quienes están contagiados y quienes no ¿podré ir? ¿puedo ir? ¿puedes crecer? bueno bueno a donde vamos a ir es al encuentro de Pablo Yedlin de frente de todos presidente de la Comisión de Salud porque el tema es el plasma ustedes saben que ya en la Cámara Alta ya se ha aprobado y la verdad que es para festejarlo festejarlo entre comillas es una buena noticia quiero decir diputado Yedlin Eduardo Serenelini mucho gusto ¿cómo estás Eduardo? ¿cómo están ustedes? bien muy bien bueno es un gran paso ¿no? en principio aquellos que están recuperados concientizarlos que deben o pueden donar esto es obviamente no es obligatorio pero sí ayuda a otros que llevan adelante la COVID-19 claro claro ayer el Senado dio ya la media sanción y se constituyó en una ley este programa nacional de donación de plasma que básicamente lo que hace la ley es por un lado establecer la necesidad del plan del plan nacional establece un registro nacional de pacientes que se han recuperado de COVID para poder digamos de alguna manera orientar la promoción hacia la donación ahí genera que los pacientes que donen plasma van a tener dos días de licencia en comparación al día habitual que tiene la donación de sangre van a ser declarados ciudadanos solidarios en realidad una serie de medidas que tienden a ayudar a estos pacientes que a veces la han pasado mal en su internación a tomar esa decisión de volver a los centros de donación a tomar esa actitud solidaria porque como bien se ha dicho y si bien es verdad que todavía no hay evidencia firme de que el plasma sea o cuán efectivo es la verdad que hasta ahora en la Argentina los estudios que hasta ahora se están haciendo tanto en el gran estudio de CABA como el estudio que se está haciendo en cada una de las provincias muestran que por lo menos en algún grupo de pacientes tiene cierta efectividad y permite que algunos pacientes se recuperen en forma más rápida y no terminen en situaciones muy graves Diputado le toman perdón le toman la sangre después va a una máquina a un proceso para obtener el plasma que queda en una bolsa para llover ¿no? ¿más o menos ahí es el proceso? así es exactamente se llama aferesis es como una máquina digamos parecida a una máquina de diálisis por decirlo aquellos que la han conocido si sale la sangre recorre un caminito y los glóbulos rojos vuelven a ingresar eso permite que uno pueda tener mayor cantidad de plasma y por otro lado que el paciente pueda donar más veces porque la donación de sangre se puede hacer en un varón cada tres meses en cambio uno puede donar plasma todas las semanas con este sistema de aferesis después por supuesto que este plasma va a ser chequeado en la cantidad de anticuerpos que tengan se ha visto que los pacientes asintomáticos hacen menos anticuerpos que los pacientes que la pasan peor así que en realidad los pacientes recuperados de forma más grave tienen más cantidad de anticuerpos y por supuesto que se testea este plasma contra todo el resto de enfermedades que puede transmitir la sangre para que uno no transmita una enfermedad que no quiere transmitir así que realmente me parece que es es un protocolo de investigación muy bueno me parece que el Congreso como bien lo nombrabas vos tuvo la inteligencia de unir todas las fuerzas políticas de dejar de lado la grieta en este tema y sacar un proyecto unificado había más de 10 en la comisión solamente en el tema de proyectos de ley pero había otros 4 como proyectos de resolución con el tema del plasma y constituimos un solo proyecto unificado que fue el proyecto de Máximo Kirchner conjuntamente con los jefes de los otros bloques y que bueno hoy se ha transformado en ley me parece que es una cosa importante ¿Qué tal diputado? Débora Orieta los saluda con el plasma de una persona ¿cuántos pacientes se puede ¿cuántos pacientes se puede destinar ese plasma? y va a depender un poco de la titulación de anticuerpos que ese plasma tenga en general lo que yo he escuchado por lo menos es que se están usando hasta 3 pacientes pero va a depender de la cantidad de anticuerpos y la cantidad porque en realidad ese plasma esa toma de plasma de ese paciente aparte se puede repetir cada 7 días o sea que eso se puede seguir haciendo pero va a depender mucho de eso de la titulación de anticuerpos ¿es gratuito? porque uno escucha es gratuito el que dona es gratuito el que lo recibe sí o sí público o privado no importa así es y siempre bajo un protocolo de investigación esto no es un tratamiento en donde yo puedo ir a donar para mi para mi pariente como se hace con la sangre acá uno dona dentro de un protocolo de investigación y es el protocolo de investigación quien define a quién le corresponde esa donación de plasma no hay donación dirigida en este tema esos son protocolos que se están estudiando y estamos viendo cuáles son los efectos y todavía falta un poco para que podamos definir cuál y cómo y qué cantidad de utilidad tiene el plasma de los pacientes con palecimiento Diputado ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda Diputado cuando la persona cuando el paciente es recuperado de la COVID ¿en qué momento? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el plazo que tiene que pasar hasta que pueda donar plasma? Y eso si el paciente tiene una forma grave de enfermedad se va a necesitar el alta con dos PCR negativas y seguramente van a ser cerca de 14 días posteriores a que esto suceda con lo cual estemos seguros también de que no hay posibilidad de transmisión del virus digamos si bien esto es muy poco probable que suceda se requiere esto con lo cual eso por eso los pacientes recuperados dados de alta se incorporan al registro nacional y desde allí serán digamos ingresados si tienen las características por supuesto tenés que ser mayor de edad no tenés que tener ninguna enfermedad que impida tenés que pesar más de 50 kilos o sea hay algunas definiciones que son iguales a las de la donación de sangre y que de alguna manera garantizan la mejor calidad de plasma pero obviamente tenés que estar fuera de ya dado de alta de la enfermedad entonces depende hoy el alta depende si has tenido una forma leve o si has tenido una forma moderada o grave si tenés una forma leve el alta básicamente es clínica a los 14 días de la finalización de los síntomas estás de alta en cambio eso ha ido cambiando pero eso es la definición actual del Ministerio de Seguridad de la Nación en cambio si has tenido formas graves se te va a exigir aparte que las PCR sean negativas en dos oportunidades entonces este sería el criterio a ver a ver si entiendo la diferencia si voy y cuando aparezca la vacuna llegó la vacuna yo estoy sano coloco la vacuna estoy inmune punto si pasa la COVID-19 pasó yo ya tengo vacuna tengo anticuerpo cuando me enfermé ahí me colocan el plasma es para ayudarme a llevar adelante la enfermedad claro la diferencia esa es la diferencia en principio cuando se te coloca plasma se está prestando anticuerpos otra persona cuando vos te ponen la vacuna vos producís anticuerpos y la diferencia es que cuando vos producís anticuerpos esos anticuerpos tienen memoria inmunológica o sea te van a durar no sabemos bien todavía cuánto pero hay vacunas que te generan memoria para toda la vida entonces en cambio los anticuerpos prestados los anticuerpos del plasma de otro paciente te van a van a servir durante un tiempo y después ya no te sirven más no tenés memoria inmunológica porque eso se llama inmunidad pasiva porque te prestamos los anticuerpos en cambio cuando yo te vacuno te pongo un antígeno vos producís tus anticuerpos y esos anticuerpos además vos tenés memoria sobre eso te volvés a infectar aparece la otra semana ya no ya y volvés a hacer anticuerpos pero el anticuerpo con el plasma yo ya estoy enfermo o sea yo ya tengo el virus exactamente vos tenés el virus pero no tenés tiempo de hacer tus anticuerpos entonces lo que estamos haciendo es después vos vas a hacer tus propios anticuerpos a posteriori pero en este momento lo que está haciendo digamos el médico es prestándote anticuerpos en alta cantidad de un paciente que ya pasó la enfermedad y es como que vos tenés entonces un plus de anticuerpos lo que vos estás empezando a producir que son poquitos y una buena cantidad de anticuerpos del que te prestó entonces con esas dos cantidades de anticuerpos la pasas mejor y después por supuesto vos vas a tener tus propios anticuerpos ¿y en qué momento de mi etapa de enfermo se coloca el plasma? ¿o hasta cuándo se puede? ¿el día 1 el día 5 el día 14? bueno depende depende del protocolo porque esto como les digo se está estudiando entonces no hay todavía una definición muy clara el protocolo de Cava decía después de los 12 días de enfermedad pero me parece que eso se está de alguna manera modificando en alguna de las provincias en general se entiende que no es para el paciente muy crítico se está usando para pacientes que de moderados da la sensación de que están empeorando ese es el grupo de pacientes que hoy son los que más están recibiendo plasma en Argentina claro no diputado lo que a ver si me quedo claro cuando esté la vacuna ya no hace falta el plasma el plasma sirve como tratamiento ahora mientras no está la vacuna claro en realidad cuando tengamos la vacuna veremos que efectividad tiene la vacuna pero si supónganse que fuera 100% efectiva y todos nos ponemos la vacuna todos vamos a tener nuestros propios anticuerpos no vamos a enfermarnos al no enfermarnos no necesitamos plasma el plasma se usa solamente para los enfermos ahora si algún paciente por algún motivo de su inmunidad no genera anticuerpos y se enferma bueno ese paciente quizás sí necesite plasma a pesar de haber recibido la vacuna porque está enfermo y porque no pudo haber hecho la cantidad suficiente de anticuerpos porque no tiene la capacidad para hacerla porque la vacuna falló porque la cadena de frío no fue buena hay distintos motivos en medicina no hay nada que sea 100% pero la gran ventaja de la vacuna es que nosotros podemos ponérsela a todos las personas que no han tenido contacto con la enfermedad y entonces es preventiva entonces se acabaría el problema ¿cuál es nuestro gran problema hoy en la Argentina? hoy tuve la oportunidad de participar del Consejo Federal de Salud con el Ministro Ginés y los Ministros de todas las provincias nosotros tenemos una enorme preocupación por el personal de salud nosotros cuando enfrentamos las epidemias de gripe todos los años a los primeros que vacunamos son nuestros enfermeros nuestros médicos porque queremos cuidarlos justamente para que nos cuiden en este caso lamentablemente no tenemos eso entonces si ustedes me dicen a mí ¿cuál es nuestra mayor urgencia por las vacunas? que lleguen vacunas suficientes para nuestros enfermeros y nuestros médicos que permitan que podamos enfrentar esta pandemia con más tranquilidad por eso es tan importante los protocolos los equipos de protección personal y no bajar los brazos aún en provincias como la mía Tucumán que no tenemos circulación viral estamos muy detrás tenemos que estar muy detrás de que los médicos se cuiden mucho porque el momento que aparezca un paciente se puede enfermar a muchos a muchos enfermeros o médicos y eso te quita la posibilidad está muy bien está muy bien diputado Jerryli gracias es muy claro muy claro muchas gracias hasta luego gracias muy amable no es fácil explicar esto no no por eso hablamos no hablamos con el diputado hablamos con el médico claro 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 esa profesión que es clave como para poder explicar aún sin ser específico tal vez en muchos casos vos hablas con médicos y te dicen bueno esto no no es nada no es nada sencillo vuelvo a lo que escuchaba hoy al director del hospital este Santoyani y decía por la preocupación que tienen los médicos y todos aquellos que son conscientes de lo que está pasando por la población dice deberían tener un tour por la sala de terapia intensiva todos para entender lo que significa enfermar de este virus de ser humanos todos tendríamos que ver esas imágenes para conscientizar sí claro claro sí sí porque viste si pasó pasó punto sos asintomático y si no dice bueno es gente porque en la entrevista decía bueno es gente adultos mayores la semana pasada falleció una chica colombiana acá en Buenos Aires de 26 años y bueno tenía enfermedad preexistente no viste no es si solo es al adulto mayor la persona añosa solamente aquellos que tienen enfermedad preexistente bueno no ojo yo te estoy contando esto y a mí me pasa igual yo soy descreído muchas veces debe ser una forma no sé si les pasa a ustedes pero de autopreservación de decir bueno a vos te va a pasar no a vos no te va a pasar sí a mí me va a pasar no nosotros como que contamos siempre lo que pasa al otro pero cualquier ser humano cualquiera y está el otro extremo que se cuida en demasía no es decir bueno para que tampoco es para tanto pero es para tanto bueno ahora vamos a saludar a Jorge Heffner es profesor de inmunología en facultad de medicina e investigador del CONICET cuando este vos me avisaste Lucas no hay problema trabaja junto al hospital de clínicas en un proyecto basado en el empleo de plasma de convalescientes como tratamiento para la COVID-19 esto que estamos hablando donde hoy ya tenemos ley y como científico imagino que debe estar un poquito más tranquilo doctor Heffner Eduardo Serenelini mucho gusto ¿qué tal Eduardo? gracias por invitarme no al contrario gracias por brindarnos su tiempo ¿está preocupado por lo que está ocurriendo con la sociedad argentina en relación a a la COVID-19 y por estos días? y realmente sí sí muy preocupado porque estamos en localmente en el peor momento de la pandemia en el peor momento de la pandemia incluso considerando que Argentina tiene niveles porcentuales de mortalidad bajos bastante más bajos que casi todos nuestros países vecinos a excepción de Uruguay y en ese sentido eso tiene que ver en gran parte con el hecho de haber establecido una cuarentena temprana la situación no en todo el país sino en capital federal y en el conurbano es muy preocupante es muy preocupante por el creciente número de casos y es muy preocupante por la tensión que genera una tensión real en el sistema de salud entonces no tenemos certezas hay que aprender que en esta pandemia todos querríamos tener certezas pero muchas veces es una expresión de deseos no sabemos si estamos en el pico de la pandemia esperemos que así sea y en los próximos días se empezará ver una bajada en el número de nuevos infectados pero realmente no estamos seguros entonces lo que ustedes mencionaban recién el hecho de cuidarse y cuidarnos entre todos y ser muy responsables en este momento que asumimos como crítico realmente es muy muy importante cuando se liberalizó la cuarentena en un sentido el gobierno digamos respondiendo a inquietudes reales digamos son decisiones muy difíciles en el plano económico social pasa la responsabilidad un poco a todos nosotros a la sociedad entonces tenemos que cuidarnos tenemos que respetar no hay lugar para reuniones públicas no hay lugar para estar 5 o 6 personas en un ámbito cerrado no hay ámbitos en los cuales no debamos usar barbijo medidas higiénicas todo lo que fuimos aprendiendo lo tenemos que poner en marcha es un momento de gran preocupación no hay lugar para capricho como ciudadano decir no yo quiero hacer tal cosa no hay lugar para eso no 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 en este momento no tenemos que asumir que es un momento muy complicado y sea cómodo incómodo querramos ver afectos hijos nietos lo que sea tenemos que ser tremendamente precavidos hay un horizonte que ustedes lo mencionaban que es hay una luz hay una luz lo que tenemos tiene una expectativa en este sentido y es las vacunas vienen marchando vienen marchando y vienen marchando bien porque ya empezamos incluso en Brasil en Argentina quizás en las próximas semanas con lo que llamamos fase 3 fase 3 es cuando va a haber miles de personas que ya van a empezar a ser vacunadas y ya pasamos lo que es fase 1 y fase 2 fase 1 es donde se demuestra que la vacuna es segura es decir no te enfermas cuando la aplicas y fase 2 es cuando se demuestra que es inmunogénica es decir que aquel persona que la recibe genera anticuerpos y ahora vamos al ensayo de eficacia todos los datos que hay es que hay varias que van a mostrar ser eficaces profesor el avance del tratamiento con plasma y ya con una ley aprobada bueno es un gran avance por parte de la Argentina es muy importante muy importante escuchaba las últimas palabras del diputado que ustedes invitaron y es tal cual no tenemos a diferencia de otras enfermedades infecciosas no tenemos un tratamiento específico de comprobada eficacia los pacientes normalmente tienen un conjunto de heparina de exametasona etcétera pero es todo un medio paliativo en este escenario de orfandad de tratamientos si bien no está todavía no hay estudios científicos que demuestren que si vos tratás 100 pacientes y no tratás otros 100 y los comparás en el mismo hospital con los mismos cuidados etcétera se demuestra mayor eficacia que es un estudio lo que llamamos randomizado doble ciego que a veces es muy difícil hacerlo en las condiciones de la pandemia porque los hospitales están a full los médicos están tremendamente presionados sin embargo hay un montón de estudios por ejemplo en la Argentina tenés en Córdoba el que hacemos en el hospital de clínicas el hospital italiano CEMIC dos grandes proyectos en provincia de Buenos Aires uno de ellos que era una pregunta que ustedes recién hacían el de Fernando Pola que en provincia de Buenos Aires Fernando es un genio en esto de la infectología e inmunología básicamente centrado en tratamiento temprano muy temprano aplica el plasma en las primeras 48 horas otro estudio muy grande en provincia de Buenos Aires que trata de que los moderados no tornen a graves críticos es el mismo enfoque en el hospital de clínicas y la verdad que lo que se está viendo son resultados alentadores alentadores por eso lo de la ley es muy bueno realmente muy bueno ¿qué tal profesor? Débora Orieta los saluda ¿cuándo imagina que todos podremos acceder a una vacuna? es una pregunta crítica la tuya es crítica porque digamos yo creo que para noviembre básicamente van a estar completados todos los estudios de fase 3 donde vamos a tener decenas de miles de personas en Latinoamérica y en todo el mundo que han sido vacunadas y yo creo que casi seguro van a mostrar una gran eficacia no sabemos si es 98% 90% pero van a ser el punto es que vos necesitás escalar la producción con miles de millones y eso demora un tiempo y ahí entran a jugar otro tipo de cosas con los cuales podemos tener problemas el criterio va a ser un criterio más humanista o va a ser un criterio de mercado esto crea un problema y yo tomo por ejemplo una de las drogas que es efectiva para el tratamiento que es el Remdesivir que se ha demostrado que es efectiva no es ninguna panacea pero es efectiva y Estados Unidos en el último mes compró toda la producción entonces estamos en un problema entonces yo espero que sea un criterio más humanista donde se centre primero la distribución para atender a los grupos de riesgo como decía el diputado personal de salud individuos mayores y por eso una última cosita es importante que Argentina participe en lo que denominamos fase 3 porque si nosotros como Argentina con varias de las compañías o estudiantes universitarios como Oxford participan en la Argentina en la fase 3 es en la fase que se demuestra eficacia eso crea un compromiso en las compañías de que algunos millones de dosis en la primera etapa de producción vienen al país profesor ¿cómo le va? Fernando Fracheri saluda cuando usted está señalando la participación de Argentina en la fase 3 y la vacunación que va a comenzar en la Argentina es lo que se adelantó que se van a dar en el hospital militar aquí en la ciudad de Buenos Aires o también va a haber en otros hospitales por ejemplo el hospital de clínicas no hoy por hoy por lo que yo conozco la única fase 3 es una fase 3 cuyo investigador principal en el país es el doctor Fernando Pollack y está con la compañía Pfizer sé que hay contactos gubernamentales con otras compañías o emprendimientos estatales de otros países que están en China Estados Unidos Inglaterra Oxford en los últimos días pero que yo sepa todavía no se ha concretado entonces sería muy importante avanzar en eso muy importante avanzar en eso doctor a ver usted hablábamos de pico todo el mundo está esperando el pico la meseta después que comience aparentemente por los datos que vamos viendo permanentemente recién estamos elevando el pico se notará cuando comienza a descender y que no estamos seguros es así ojalá tuviéramos pero no lo sabemos lo que preocupa un poco y creo que preocupa a las autoridades y a los que no somos autoridades pero estamos metidos en este baile tan complicado es que estamos en niveles de 5.000 6.000 contagios diarios y con esos mismos niveles en Europa Occidental cuando se mantuvo en el tiempo se saturaron los sistemas de salud no fue con 20.000 casos diarios que se saturó España y ya en teatias intensivas tenían que decidir a quién o no podían conectar al ventilador fue cuando se mantuvo entre 6.000 y 9.000 casos durante varias semanas porque los pacientes los que ingresan a terapia tienen una estadía promedio de al menos 15 días entonces no solamente la curva que nos preocupa y toma un poquito lo que vos decís para el cuidado que lo que dijiste hace un ratito no lo podemos hacer pero sería interesante que toda la población pudiese un recorrido virtual por terapias por las terapias porque realmente realmente escuchaba hoy al director al director del Santo Gianni que decía eso justamente dice nosotros estamos en contacto y es tan tan complejo hay una discusión y usted debe tener la respuesta seguramente a la pregunta los datos que acabamos de dar nosotros de acuerdo al Ministerio de Salud 5.000 casos 6.000 casos tantos muertos etcétera son de las últimas 24 horas el resultado pero el testeo tiene unos días sí digamos yo pertenezco a un centro donde que es la facultad de medicina el INVIR es un instituto especializado en retrovirus y SIDA que ahora bueno tuvo que reorientar su actividad evidentemente a esto a veces son datos que tienen que ver con 24 horas previas 48 horas previas de acuerdo como venga la carga de datos porque hay ciertos casos en algunas unidades por ejemplo en el interior de la provincia por las distancias que hay por la carga en el sistema SISA entonces no son datos no es obligatorio que sea el día anterior por ahí despeca 48 horas incluso algunas horas más claro le hago la pregunta por lo siguiente nosotros hasta el fin de semana en Argentina y en el AMBA fundamentalmente tuvimos una cuarentena estricta a partir del último fin de semana las autoridades trasladaron parte de la responsabilidad al ciudadano común y nos relaja la verdad hay un relajamiento absoluto o casi uno lo nota en la ciudad en el Gran Buenos Aires etcétera esperemos esos datos los próximos días y ahí es donde está la gran preocupación van a subir sí está está la gran preocupación porque como vos insinuas en lo que estás mencionando la enfermedad tiene un periodo de incubación importante entre 5 y 15 días entonces este relajamiento por ahí empieza a tener un impacto en los números de acá 5, 6, 7, 8 días ahí está claro 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 esa es la preocupación que no solamente acá si vos estudiás en Europa por ejemplo en España básicamente en España Barcelona Valencia etcétera están todos muy preocupados por este segundo pico que empieza a ver entonces ¿cuál va a ser la dimensión? esperemos que sea baja tiene un aspecto no hay nada de positivo pero un aspecto para rescatar es que en general se han adecuado los sistemas de salud hemos aprendido mucho hay más camas en terapias intensivas entonces el impacto quizás sea menor pero igual es muy grande igual es muy muy grande tremendamente pensado profesor entonces para la responsabilidad social para la responsabilidad nuestra de ciudadanos ¿alcanza con el tapabocas? ¿alcanza con el distanciamiento? ¿alcanza con el lavado permanente de manos o de las superficies que vamos que pudimos llegar a tocar? sí, sí yo creo que básicamente eso el distanciamiento social es lo crítico así como tenemos dudas de algunas cosas de algunas otras cosas no hay ninguna duda el distanciamiento social es tremendamente importante ¿sí? entonces y cuando empieza a haber rumores de que hubo reuniones en ámbitos cerrados te agarrás la cabeza porque es en esos ámbitos es donde puede haber un problema segundo medidas higiénicas lavarse las manos en forma cercana en forma cercana en el tiempo cada tantas horas el hecho de mantener la distancia el hecho de usar barbijos el hecho vos salís a la calle y lo que encontrás que la mayoría de la gente los usa pero hay que un sector de gente que no los usa o los usa mal tiene el barbijo colgado al cuello digamos que es lo mismo que es tenerlo entonces yo creo que es un llamado a la responsabilidad social de todos importantes la mayoría lo cumple pero con tal de que haya una minoría significativa que no los cumple nos pone a todos en problemas porque uno imite inmediatamente y hace creo que Alemania usted tal vez tiene el dato más concreto van a en un lugar importante en cuanto a cantidad de gente van a meter allí infectados y no infectados van a llevar adelante un espectáculo como para que se muevan todos y después van a hacer un seguimiento porque la intención es ver como muta el virus a partir de ese hecho de ese evento van a seguir a cada uno de esos individuos el mundo también está en prueba permanente Hefner yo espero que no hagan ese experimento te juro espero que no lo hagan ah si ahora espero que no lo hagan porque van a diseminar en la situación por ejemplo en Barcelona en España se abrieron los bares y ahora volvieron a cerrarse los bares las confiterías etcétera es decir el distanciamiento sirve y en cuanto un problema que vos mencionás que es el problema que es otra cosa que preocupa pero ahora nos preocupa poco que es las mutaciones del virus todos los virus mutan y este también muta pero la tranquilidad es que nosotros podemos secuenciar la genómica total del virus y se ha hecho en España en Inglaterra bueno en toda Europa en Estados Unidos en China en Argentina en Brasil y las mutaciones no han sido importantes en términos de qué de lo que nos preocupaba una vacuna hecha en Estados Unidos nos protege a nosotros o no nos protege la convicción que tenemos hoy es que sí porque el elemento crítico que es esa famosa proteína que aparece como una espícula hacia afuera donde tienen que ir los anticuerpos nuestros no ha habido modificaciones mayores entonces hay mutaciones sí no comprometerían la capacidad de vacunas desarrolladas en otros ámbitos de proteger a la población local la última y muy cortita no le quito más tiempo este profesor decían que el frío cuidado con el frío pero en Barcelona hoy hace calor y viene un nuevo pico en Jujuy antes de ayer 28 grados y aparecieron 100 casos no está confirmado entonces frío, calor el virus siempre vive así es no está claro no está claro clarísimo es algo no estamos seguros gracias que tenga buenas noches muy amable muchas gracias gracias a ustedes gracias Jorge Heffner profesor de inmunología no te daban ganas de quererte hablar no claro porque además hay son dudas hay permanentemente dudas y además a pesar del panorama porque las cifras son muy duras cuando uno ve las cifras de casos de contagio cuando ve la cifra de muertos pero te da también cierto aire fresco cuando te dicen el tapabocas lavado de manos distanciamiento digo tres medidas que las podemos aplicar rápidamente tan simple como eso tan complejo porque uno al relajarse no lo haces ese es el tema vemos la actividad de la próxima semana como lo hacemos cuando culminamos nuestro programa el resumen de hoy hasta aquí lo tuvimos bueno atención con la agenda que entre la agenda está el tema moratoria la semana que viene vamos a ver si esta semana hay o no dictamen la semana pasada madaron con que iba a haber pero bueno ahora me vas a contar mira lunes 27 a las 16 horas comisión bicameral artículo 55 56 de la ley 27.541 el martes 28 a las 11 horas comisión de presupuesto y hacienda esa es clave claro ahí está es clave cuánta gente está detrás de la moratoria sí moratoria creo que hay alguna modificación ahí están negociando eso están tratando de acercar premiar a los que pagaron exactamente pero dicen que es difícil de aplicar ya nos lo contaba el otro día el diputado Casares a las 15 horas el día martes comisión de acción social y salud y el miércoles 29 a las 11 de la mañana allí comenzará la comisión de asuntos municipales lunes martes miércoles ahí tenés la agenda digo el tema moratoria bueno es clave uno de los tantos temas que vienen en relación a esta cuarentena estricta bueno la decisión del oficialismo fue postergar la firma del dictamen de esta semana postergarlo para la próxima semana ¿por qué? y porque está tratando de buscar acuerdos más allá que desde la oposición dicen en general vamos a acompañar pero lo que quiere el oficialismo es que se acompañe en general y también un número importante de diputados que acompañen en particular es decir artículo por artículo la ley hay posturas que que tienen los diputados o los bloques de la oposición y que en definitiva buscarán zanjar algunas cosas aceptarán otros puntos no los aceptarán yo imagino deben hacer números decir a ver dame dame una lapicera que quiero decir a ver presupuesto moratoria significa no cobro 120 meses y por otro lado convengamos que el gobierno necesita ayudar a todos los sectores no están recaudando no recaudan te doy moratoria para que pagues y se suma otra necesidad ponen el turismo necesitamos que inyecten dinero muy bien donde le diste a turismo aparecen los textiles le diste a los textiles va a aparecer el transportista y va a ser no es sencillo bueno y lo que tenemos para la semana que viene que aún no llegó la confirmación oficial no llegó la citación es el tema de la exposición de Cafiero que va a venir por primera vez aquí a la Cámara Baja a exponer su informe de gestión 1600 preguntas que ya fueron enviadas por los bloques parlamentarios juntos por el cambio es el bloque que mayor cantidad de preguntas le ha enviado y Romina del Pla es la diputada que más preguntas le envió si uno toma ¿cómo llega el jefe de gabinete están esas preguntas ya se las enviaron y empieza a exponer en general porque no se envía un informe por escrito con las 1600 se agrupan las preguntas y se envía un informe con todas las respuestas que todavía se está escribiendo porque se lo van pasando a los distintos ministerios y los ministerios después se centraliza todo y después lo que viene a hacer el jefe de gabinete es aquí a la Cámara en este caso a la Cámara a exponer en general se expone primero y después se hace una repregunta en base a la exposición y a las respuestas que se reciben bien interesante entonces el tema bueno una semana con mucha acción fue esta y la que viene será un poco más interesante lo que más nos importa a todos es prioritario el tema saludo que charlábamos recién es clave es clave no menos clave no menos interesante y no menos importante el brazo económico la Argentina está pasando por una situación más que delicada gracias Débora muchas gracias chau Fernando buen fin de semana gracias gracias a todos que lo pasen muy bien nos reencontramos aquí en Diputados TV ¡Gracias! ¡Gracias!